Estoy sintiendo el suspenso de la tarde y lloro. No hay un aliciente en esta soledad, donde sólo tu imagen se refleja en cada uno de los fragmentos de esta tarde. Y mi voz se queja. ¿Por qué fuiste tan efímera en mi vida? Nadie entendería mis lamentos. Cuando la noche llega y sin saber dónde estás, arremete el fantasma de tu olvido. ¿Ahora qué? Y como un gran poeta perdido en sus sonetos de amor, yo me pierdo en cada párrafo escribiendo mi dolor. Duda que se clava en mi corazón y me viste el día de gris. Entonces sé que de las estrellas fugaces sabes poco. De las noches de luna llena, sólo en canciones lo has escuchado. Mientras tanto, a mí el insomnio me pertenece. Que si duele, aún tú sabrás de dolor que te hace perder la cordura. Cuando recuerdas las manos acariciando tu cuerpo, del beso aquel sin haberlo planeado, o de lo regresa pronto, te espero aquí con mi alma. ¿Para qué saber de letras y poesía, si tus ojos ya no son parte de mis días? ¿Cuán leyenda, a media leída, quedó este amor? Y tu perfume, entre mis sábanas, despierta mi piel, sin esperanza. Te amo, amor mío. ¡Gracias!